No puedo entender que te has ido No habrá un regreso Tú bien sabes que respiro de ti Y que muero estando tan lejos Quiero que sepas que yo Aún siento las ganas de decirte Que todavía te llevo dentro En mis sueños te veo volver Se pasa lento el tiempo Desde que te has ido Dejándome ver Como el silencio Te apodera de recuerdo ¿Dónde has ido y no vas a volver? Quisiera encontrar la manera de curar mis versos Ahora escribo en gris el dolor Que mató nuestra historia Que ahora es deseo De cantarme Que yo Aún siento las ganas De decirte Que todavía te llevo dentro En mis sueños te veo volver Se pasa lento el tiempo Desde que te has ido Dejándome ver Como el silencio Te apodera de recuerdo Tú te has ido Y no vas a volver Yo te prometo esperar Que tú no vuelvas más Cada minuto es eterno Y tú conmigo no estás Hazme bajar Es el tiempo Desde que te has ido Dejándome ver Como el silencio Te apodera de recuerdo Tú te has ido Tú te has ido Y no vas a volver Te apodera de recuerdo Tú te has ido Gracias.